La vida de la princesa Diana de Gales a través de su guardarropa se cumple en 20 años de su muerte y con tal motivo se ha organizado en el palacio de Kensington donde residía una muestra con los vestidos más icónicos de Lady Di, la mujer más fotografiada del planeta según la prensa rosa. La exposición repasa la influencia de Diana en el mundo de la moda. Ella supo crear un estilo revolucionario en la inconseptada familia británica, desde su primera aparición pública como prometida del príncipe de Gales hasta sus vestidos de noche, entre las joyas de la muestra, la blusa de su retrato de compromiso o el vestido de su baile coñón travolta en la Casa Blanca. Según los expertos, Diana utilizó la ropa para transmitir sus emociones, pasó de un estilo discreto y romántico hasta representar a una mujer mucho más confiada y segura de sí mismo. Su amistad con diseñadores como Gianni Versace o Armani fue un gran apoyo tras su divorcio. Her Fashion Story es una selección de vestidos, abrigos, blusas y accesorios que la princesa vistió a lo largo de su vida. La muestra permanecerá abierta dos años.